Yeah, Riena Tra, RL, Abutín, en la TV, yeah, ya en este programa que te monta que lo que, el número uno, el que todo el mundo ve. Buenas tardes, aquí estamos a través de Puerto TV en La Romana, una entrega más de su programa Con Agustín en TV. Yo soy José Tejera Martínez y estaré con ustedes animándoles toda la tarde, aquí en Con Agustín en TV, a través de Puerto TV, directamente desde La Romana. ¡Vámonos! El original, el original José Tejera Martínez, aquí desde Puerto TV en La Romana, el original. José Tejera Martínez, aquí con Agustín en TV, desde La Romana, yo soy el original. ¡Vámonos! 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 usted esta guapo? yo no estoy guapo, lo que quiero es saber es lo que tu buscas aquí yo soy el original José Tejeda Martínez pero como que dice aquí? Agustin? no dice T por parte, con Agustin en TV nada más en TV? y yo estoy en la Romana este tipo cree que esta en el canal 33? un canalito que no se ve aquí en la Romana yo pensé que estaba aquí con Trifolio Trifolio Regidor todavía damas y caballeros aquí esta mi hermano José que bueno que esta aquí cariñosamente el jabao que esta acompañándonos hoy domingo en este gran especial de salsa para toda nuestra ciudad de la Romana y el este gracias por estar aquí hermano gracias a ti precisamente por invitarme para mi es un honor para mi es un orgullo compartir contigo ya que eres un gran trabajador de la televisión dominicana la primera vez que trabajamos un hombre que vino aquí a la Romana se adueño del este completo como que la primera vez que trabajamos juntos a ti hay que darte la reverencia no pero por lo menos aquí señora yo recuerdo estamos en un programa donde era en el 3525 frente al estadio olímpico si 35 teníamos que subir 30 escalones en dólares y después para llegar al canal nosotros le pusimos la cueva como esta todo que estas haciendo donde estas en el 33 en el 33 Chabeli en Super Canal 33 cada viernes con Juan Antonio Cruz Trifolio ahí en con punto y coma hacemos cada viernes lo que es la tertulia con punto y coma Trifolio que tu sabes que tiene vasta experiencia el chupamella el arracavaca chupamella mira de verdad que nos sentimos sumamente contentos que hayan venido todos los muchachos desde la capital a este espacio y el domingo tuvimos también una playa con un artista internacional pero en este caso del mundo de la marge estaba Danny Lugo y hoy hoy tenemos un plato fuerte plato fuerte en la tarde de hoy tenemos un plato fuerte que me da mucho orgullo tengo mucho orgullo pues ser parte de este gran equipo junto a Fran Gómez representarlo en el país tu sabes que la salsa en la República Dominicana está en boga está como nunca se había visto la salsa pero este artista viene de una familia de salsa y como dice Fran Gómez la dinastía continúa la dinastía sigue sigue es Alexis Cuesta directamente desde Colombia que lo tenemos promocionando su más reciente tema que es el tema y una de las cosas lloro aunque se me vale el amor afinadito afinadito que no me embrunas que le quito la vaina a Alexis ya el disco ya ahora mi déjame decirte algo que sumamente interesante cuando tu dices abajo de la dinastía familiar Alexis viene también de una gran compositora de salsa armado como lo es Mimi Barra grandes éxitos ha sido una de las de la mujer que le ha escrito a propósito grandes éxitos a lo que es este salsero de Puerto Rico y de verdad que han hecho fusiones y de verdad que después que Mimi se lanzó con su propia orquita fue sumamente espectacular y Alexis y Alexis estuvo también con la orquesta de Mimi Barra con su hermana que ha interpretado en verdad algunos temas pero que bueno que ya Alexis decidió lanzarse y este tema lloro este tema lloro que es original de William que cantante del grupo Nietzsche de allá de Colombia es sumamente interesante una línea chévere va a penetrar muy bien aquí en la República Dominicana por cual razón por la razón de que tiene esa misma línea bonita y tranquila sumamente interesante esa línea Agustín esa línea romántica esa salsa romántica ya cuando uno hace ciertos periplos por ciertas partes en lugares de la capital ya le piden a uno y uno siente el calor de este tema que como tú señalas está penetrando fuertemente en el gusto de cada dominicano como es esta salsa este tema lloro del buen amigo del buen amigo gran artista bueno vamos a bailar vamos a bailar este espacio este espacio tenemos que arrancarlo ya es salsa entonces lo que trae tenemos grandes sorpresas la tarde de hoy tenemos música pero vamos a ponerlo en reverencia vamos a recordar el paso de un gran cantor a Dios como lo es John Solano para darle formalmente la bienvenida a este espacio en toda la región este y a través del internet puertotv.net ya está en el aire el programa con Agustín en TV que te monta que lo que es el número